A raíz de la situación de salud pública que enfrenta el mundo y para evitar la propagación del COVID-19, el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica ha implementado una serie de mejoras en sus servicios que buscan facilitarle a los usuarios gestionar sus trámites sin que ellos tengan que apersonarse a las sedes de la institución. En procura de la mejora continua, el Tribunal Supremo de Elecciones amplió el servicio de solicitud y envío de certificaciones digitales. Los usuarios que requieran una certificación de nacimiento, defunción o estado civil pueden adquirirlas en el sitio web. El documento será remitido al correo electrónico que proporcione la persona. Estas certificaciones digitales tienen la misma validez que las empresas. Además, se habilitó una línea telefónica gratuita para que las personas puedan llamar y realizar sus consultas sobre trámites civiles. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Es importante mencionar que, para garantizar una oportuna atención de los ciudadanos, el Tribunal Supremo de Elecciones también cuenta con una ventanilla única para la recepción de documentación. Desde mayo, el Tribunal Supremo de Elecciones reanudó la atención de trámites presenciales de opciones y naturalizaciones en su sede central. Para ser atendida, la persona debe gestionar una cita a través de la página web del TSE. También, la institución cuenta con un sistema digital para la inscripción de nacimientos, de funciones y matrimonios. Es importante destacar que, en todo momento, la institución, tanto en su sede central ubicada en San José, como en sus 32 oficinas regionales, ha brindado la atención presencial a sus usuarios para expedir las cédulas de identidad y la tarjeta de identidad de menores, así como la gestión de inscripciones registrales. Para prevenir la propagación del virus, se ha reducido la cantidad de usuarios que habitualmente pueden permanecer en las áreas de atención al público. Por esta razón, el acceso es regulado. Al momento de hacer la fila, se solicita a las personas mantener al menos 1.8 metros de distancia entre cada uno, esto para cumplir con las medidas de prevención dictadas por las autoridades de salud. Es importante señalar que, como parte de las medidas sanitarias, al 15 de junio, cerca de un 33% de los funcionarios han estado destacados en trabajo remoto por objetivos. Además, el Tribunal Supremo de Elecciones extendió el plazo de validez de las cédulas de identidad hasta el 6 de febrero del 2022. El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica reitera su compromiso con la ciudadanía de continuar brindando sus servicios de una manera ágil, sencilla y segura.